Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos al canal San Juan Adentro. Hoy te vamos a contar la historia de la quinta avenida en el barrio Belgrano, en el departamento de Rauson, San Juan, República Argentina. La zona se hizo famosa allá por los años 1970 y 1980. La gente recuerda muy bien los hechos acontecidos en la zona. Ahora, nosotros te vamos a contar solamente por qué le dicen la quinta avenida. La quinta avenida en Nueva York, en Estados Unidos de América, es tal vez la calle más importante del mundo, solo comparable con Le Champs-Élysées en París, Francia. Por los años 1900 ya se instalaron allí los comercios más importantes del mundo. Se encuentran también los edificios neoyorquinos más imponentes, como el Empire State, la terminal de OVNUS Gran Central, la sede de las Naciones Unidas, el Central Park y muchos más. Pero también llegaron a la quinta avenida las familias italianas que dominaron las calles del estado de Nueva York con delitos y delincuencia. Entre calles con nombres de poetas se encuentra la calle Wilde, que a alguien se le ocurrió bautizar con el sobrenombre de la quinta avenida, en comparación con la famosa avenida de Nueva York. ¡Gracias! 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 La gente, hasta el día de hoy, prefiere no hablar del tema, del nombre de la calle ni de ningún delincuente, pero sí sienten cierta identificación con la quinta avenida. Comentan que eran personas de honor, con códigos, recuerdan que alguna vez robaron una zapatería y les regalaron zapatillas a todos los niños de la quinta avenida. gestores y realizadores de grandes atracos en la provincia de San Juan, aún hoy perdura entonces el respeto y el silencio a estos personajes y a sus familias, aquí en la quinta avenida. ¡Gracias! 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 sociales san juan adentro tu canal favorito de vídeos en las redes no